Música Hey, que pasa, foquencios Me cago en la puta Después de mil años he vuelto a mi canal Parece que no iba a meterme nunca Pero la esperaba, vale la pena Valió la pena Lo que de sensario para estar contigo, amor Así que nada ¿Os dais cuenta que... Eres una tía? Yo que sé que soy, tío Mira, mira, ponte tu nombre y vete a la derecha Eres tía Y yo soy negro Oh, que guapo, tío Pues nada, voy a grabar mi primera partida de extinción En el nuevo episodio este, o en la segunda parte Y nada, estoy acompañado de Frigo, cani, shadow y gomo Así que nada Saludad Hola ¿Pincháis, mierda? Frigo, cani Yo llevo munición normal para tener el doble, ¿vale? Avisa Confidencial Uuuu, nieve Hace frío, ¿no? Bueno, se supone Anochecer Pero si son las 5 de la tarde, ¿qué van a ser las 10? No dispare, no dispare ¿Eh? Disparad, disparad Otro colega Oye, ¿qué te pasa, primo? Oye, ¿qué te pasa? Míralo, míralo ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Eh? ¡Flipas! Mira, ¿qué cojones? Pero... Ha tomado por culo mi colega Vale, y bueno Digo, cuesta... Este arma es la nueva, ¿no? Mírala Vaya, venga Yo no pillo la nueva y ya no la cambio tú hasta el final No sé, luego la pillaré cuando tenga dinero Ponerlo en la derecha Nooo Estamos bien, chaval Acabo de pasar de prestigio, tío Un lagazo de esos de los míos, tío Qué mierda Un lagazo de esos míos, tío Eh, yo no quiero el prestigio nuevo Yo quiero mi prestigio 5, nivel 31, tío Esto qué mierda Eh, chavales, ¿qué es eso? ¿Qué qué haces? Te acuchilles Ah, es verdad Me valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Que la era de la vida a tu lado, nena Estás para vivirla, pero a tu manera Ya tengo una llave de taquilla, ¿no? Enhorabuena ¿Qué? ¿Eh? Que ya tengo una llave de taquilla ¿Eh? Hijo puta Elio puta, eh Es registrando cosas Sí, sí, pero yo registrante... Vamos, chavales ¿Es Javito? Soy un basurero, soy un basurero nato ¿Javito? Dime Lo de... Las colmenas, ¿es en el like? No digas nada, tonto Eres tontito No, tengo un softlamp ¿Un softlamp? ¿Una pecaguita? Vale, desafío hecho Ya, escorpiones, ya Tú me estás vacilando Voy a recargar No, 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 no Para nada ¿Pero no has visto que el primer bicho ya estaba todo chetao? Tengo miedito Se está llena de escorpión, ¿eh? ¿Has subido de rango? Otra vez, tío, escúchame Yo no quiero subir de prestigio Mucho... Mucho PX No me puedo de rankear En esta cosa Ah, es verdad, sí que puedo con la J-Atac, tío ¿Eh? Claro, es verdad Me han dado un logro Se me había olvidado en cuanto... Me pechare un key vault para de rankearme, tío No me mola el prestigio, no No me pongo Y Arsena Maverick, tú Que reparte ¿Seguro? Eh... Chavales... Vamos a ir planteando que mejoramos cada uno Yo mejoro la... Yo me mejoro los distintos salvajes Yo la munición básica Vale Tu armadura Mejoro la munición y todo eso Bueno, primero la arma Especializan armas Eso está claro Sí, yo también No, no Mejora también munición Que va a hacer falta El que tiene que mejorarla Y el chaleco O sea, en serio Escúchame, mira, yo mejoro la básica Yo mejoro la básica hasta el más 3, eh O sea, mira No la han mejorado He cogido una información Llegada Hostia, con pistolas, tío Yo matando con la Maverick ahí, ¿sabes? Yo con playas Pero lo han podido mirar de esas, tío Oye, yo que sé que se me dio la castaña No me había fijado, tío Estoy aún... Aluciflipando con el mapa Sí, sí, no Pues ahora sí que vas a Aluciflipar Aluciflipando ¿Cómo? Yo me quedo justo aquí, mira Espérate Vente aquí Sí, ya lo sé, ya lo sé No tengo munición de la pipa Justo, no, 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 así no De aquí he pasado ¿Soltáis muni alguno? Siis tan amables No me llega la pasta aún Me he comprado la amable Y que esa que me ha dicho el gombo, tío ¿Puedes matar vosotros? Yo no tengo pipa ¿Puedes matar vosotros? Es que no... Los que tengáis pipa Es que el que tenga pasta... Mira, esa ni Yo creo que no ha mejorado No, no, tranquilo, tranquilo, ni te rayes Lo importante es... Espero que se ha caído el shadow Hostias Meñazo Pues esa Bueno, ahora... Que se una y tendrá los puntos de... 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 A ver... A ver... A ver... A ver... Capitán Frigokani Se ha sido superado Mira cómo reparte Por supuesto, tío Puta vida, gente, que no me mete Bueno... Pr... 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 Primer... Primer costalazo de shadow La cantidad... Si, si... Siempre la lía el cabrón, eh Jeje... Siempre he pasado No, no, magia van a venir A verás Mira, joder... Esta nieve... Pero qué te pasa, que... Va mal oír la conexión o no? Que... Eh... Que te ha pasado? Otra vez el shadow, tío No va a poder jugar, venga mi Ah... Falló del directo Hombre... Que se llama ponerlo aquí, que fácil Ah, no, cualo, cualo Si yo no he jugado aquí Vale... Si... Tu sabes, fácil no Pero está en un sitio... Fácil de tener Eh... 50% precision, ya vale Dispare uno Pico yo el tiro Vale, no Vale, ya está A cuchillar... A cuchillar... Como anda, que os veo crudo... Venga chavales, vengo... vengo a avisaros... de que... de... de... vengo a despedirme de vosotros, vale? Y todos los suscriptores de Inside Ahora para cuando me caiga Que es que... me sabe marirme sin despedir Ah, va... Soy un pro, eh... Mira, está la precision al 100 todavía y eso que he disparado sin darme cuenta Joder... que grande soy Es una ocasión en la sombra de tu habilidad Deja a mi taladro, pones ¡Ahora lo he disparado yo! ¡Lo juro! ¡Mierda! ¡Nadie dispare más, tío! ¿Qué cojones? Que nadie dispare, que nadie dispare, que la deja justo, tío Yo ni he disparado, tío Yo no estaba cuchillando un poco, yo Tío, es que además, que tengo la pipa, que no tengo balas Eh, tío, y mi soflam, y mi llave, y mi todo, tío... Me cago en mi puta vida Hombre, si te has caído, obviamente, no tienes ni soflam, ni tienes ne ¿Esto qué es? ¡Un teletransporter! Ah, lo verá Es el... lo vi yo en un gameplay que me pasó un vídeo el... el LeeBankiller Se teletransporta en plan Gollum como los de BlancoMuno De los zombies Ah, sí, el azul, ¿no? Sí El azul Ese, ese ¡Está guapísimo! ¡Mírale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto está todo pepino, chaval! ¡Miradlo! 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 ¡Está durillo, eh! ¡Está durillo el mierda! ¡Me mola su color, tío! ¡Está guapísimo! ¡No, no! ¡Es que está muy guapo el gris con azul ese, tío! ¡Guay, tío! ¡Ah, que sí! ¡Está guapísimo! ¡Está muy, muy currado! Bueno, bueno, ya encima vienen los otros, ¿sabes? ¡Miradlo! ¡Pero es que es que no lo tumbamos, eh! ¡Estamos reventando acuchillazos, tío! ¡Me tumban! ¡Me tumban! ¡Me tumban! ¡Me tumban! ¡No dispareis! ¡Es verdad, no dispareis! ¡Disparad! Dios, voy a tirar la vengala tú, que vamos a morir. El principio es más difícil que el resto. No te preocupes. Yo solo sé que... Espera, te voy a responder al WhatsApp por movimiento a mi compañero del team. Estoy enfermo, no puedo decir. Eh, este mapa es más chunguillo, eh. Eh, escucha, 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 escucha. Quieto, 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 quieto. Que me... Que estaba con el WhatsApp y me he puesto dentro del charco de Beneme. Casi me muero, chaval. Que tonto soy. Eh... Me ha parecido a mí que he cogido la munición esa especial y no me ha recorregado el arma. Yo creo que... La han parcheado, ese, eh. Pero te estoy recargando el arma todo el rato. Eh, pero, 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 ¿qué es esto? What, 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 what? Eh, relaja. Es pepino el arma nueva, eh, pepino. Yo me quedo con la Remington. ¿Qué quieres que te diga? Eso no me mola nada. ¡Hombre! Está claro. Insight. Está claro. Pero que para ser un arma de un DLC... Que está muy guapa, tío. O sea, lo primero... No como la peacekeeper esa. Que si no tiras conexión nos matamos. Pero, pero, escúchame. Ahora espérate cuánta gente habrá cambiado la Super Player Remington por esta bazofia, ¿sabes? Tú espérate. Bueno, pues yo iba a ser yo para... Sobre todo para BID. Yo con mi Remington para BID. Siempre. Eh, poneros aquí dentro del círculo, dentro del círculo. Es lo que iba a preguntar yo. ¿Por qué? Esto, disparar desde aquí dentro. Tío, tío, mirad detrás, mirad detrás, capullos. Guapísimo el mapa, tío. Guapísimo. Eh. Espérate que esto todavía no es nada. Sí, 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 Jorge. Ey, te vas a reír a mi caso. Ay, qué guapo. Sale fuego si dispara un aliado. Tío, después voy a flipar los tres con el arma. Ah, eh, eh, eh. Si no, con lo que viene justo ahora. Ja, ja, ja. Mira, dispararon un colega. Vale, sale fuego porque tienen las balas explosivas. Vale, no soy tan pro como tú, tío. Ya, tío. Pero bueno, algo se aprende. Otra vez. Shadowa, ha usado el teletransporte. Eh. Shadowa ha usado el teletransporte. Le ha quitado los poderes al bicho ese, ¿no? Le ha quitado los poderes a Son Goku, tío. Ah, ah. El teletransporte. Manigas. No, 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 que estoy petadísimo tú, 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 tú. La armadura de los que estamos estás grabando. La armadura. ¡Juace! Por tanto, el teletransporte. ¿Quién ha gritado así? Yo. Voy, por tanto. Pensaba que era un bicho, te lo juro. Hombre, esto de extinción me mola porque tiene su historieta, igual que los zombies No, no es lo mismo que los zombies Igual, igual, no es Hombre, ya lo sé Escúchame, lo que han mejorado aquí me he dado cuenta, ¿no? Es que la munición ahora está especial No pierdes un cargador Claro, es lo que he dicho yo antes Están arreglados Ah, yo había entendido otra cosa, ¿cómo lo has dicho tú? Que no había entendido Hola, he volado para arriba al bicho Te acuerdo yo en el point of contact que siempre mataba yo con la pipa, me hacía la ronda con la pipa Y aquí unos cojones Yo me acuerdo que usaba la pipa hasta casi la segunda del helicóptero Yo siempre la he usado, que te digan inside, me la ponía duales ¿Esto qué es? A ver, una armadura me viene de puta madre Qué cuchillo es Voy Ese es un orden, guapo Escucharme, tirad todo lo que tengáis aquí Vale, espérate un momentito, ¿eh? Escúchame Mejora la munición hasta el más tres Y luego empieza a mejorar ya el centinela ¿No? ¿Mismo? ¿Cómo? No, no, la munición ya tengo ya al toque No, no, pero que la básica para que tengamos el doble animal Sí, yo me voy a mejorar también la armadura, ¿eh? Vale, pues escúchame La armadura la tengo mejor al toque ya, ¿eh? Chavales, tomad, tomad Estas municiones para cuando se se acabe la... ¡Munición de equipo! Yo, veníse rápido Dime, ¿dónde, dónde? ¿Tenís que ir cubriendo con esta... Con esta torre grande o tenís que ir cubriendo, ¿vale? Abrirte aquí ya No puede ser la llave A ver, escúchame, ¿qué hago entonces? Mirarse aquí, mira para allá ¡Eh! ¡Eh! ¡Clipas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Tú qué haces? ¿Qué haces eso? ¡Tú quieta ahí! ¡Qué quieta ahí! Vamos a ver... ¡Cuidado! ¡Vétete, vétete para adentro! ¿Qué cojones? ¿En serio? Pararle al ojo ¡Recarga, munició! ¡Pasar surfa bueno aquí! ¡Eh! ¡A adentro! 90 segundos o menos El de la pibetita está tumbada, ¿eh? ¡Yo os cubro la espalda! ¡Yo os cubro la espalda! ¡Vamos, que dice que matemos al bicho grande! En un minuto y medio Bastante Tomad, chavales, que lo necesitáis ¿Qué es esto, rojo? Escúchame, pero que el bicho grande es Colmena Barrera Sí Sí, más o menos Lo digo por la salud ¿Eh? No, si te puedes reír con el amiguito, ¿sabes? ¡Madre mía, tío! ¿Pero te encargas o le dejas herido? ¡Pero es que no le doy, tío! ¡No le de entran las balas! Tienes que darle en la cabeza Pero si le doy, si le doy, si le doy Pero no... No le entras Pero una llave de taquilla Voy a pillarme un arma guay, a ver qué me da Espérate, espérate By the face, tío Una RTX personalizada 11 Pero qué cojones, tío Me da miedito, tío Cuento un poco, así que... Mira, 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 que va todo ¡Vamos, cabal! ¡Vamos bien fallidos! ¿Y cómo lo vamos a matar? Pues no tienes que... Espera, a ver... Ya conectaremos mañana mi JTAG Espera, tú si mueres 10 segundos Me saco el desafío yo, vamos Me va Y si ponemos una torretita... Es que la cadencia de esa arma es muy rara Hostias puta Es que llena una ligera en la espalda del hijoputa ese Que parece un camión de estos tanques de... Oye, el centinela le hará... No, no Y sabes, yo te digo una cosa Si no se prueba, no se sabe Es verdad Yo también, por eso lo digo Ah, pues entonces no vegas toda la paz Ya, tío, me ha matado Yo te revivo, vamos Habéis visto, ¿no? Con blindaje a tope y salí y morí ¡Coño! Están dando Cagón tu puta madre Joder, si es que, tío Pues en el... En el point phone contact ese Tenías que tirar... Disponición y armadura cada dos por tres en este... No, 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 igual Más, dices, más Dispara, tío, el humo ese rojo me raya Me llaman el preciso contra el bicho, eh, tío Ah, me la vi, pero... Ah, no se lo he hecho, bro Sí, yo también lo pensé cuando lo vi Tienes que dispararle justo en el centro de la cabeza A ver si tiene una cosa amarilla, pues ahí No, amarilla, bueno, yo lo veo rojillo Sí, cuando te sale el... Amarillo rojillo, tío Escúchame... Si te sale, tío Me he pedido un par de... Bueno, unos buenos pares de pendientes Pero te habrás comprado más de uno En plan, para que no te salga... Sí, te he comprado tres pares de pendientes para las orejas O sea, o a pares, ¿no? O sea, tres pares de pendientes Sí, no, porque para el culo el pendiente como que... No, no, escúchame, hay gente que tiene piso en el culo, eh No es coña, eh Sí, seguro, seguro Eh, pues lo que te está diciendo son tres pares Luego dos del labio y dos de la lengua Sí, no, pero en plan de que has cogido pedido ahí en plan a lo bestia, tío No, no, en plan de que van a llegar muchos sobrecillos, sí Exactamente No, te viene solo un sobre No, pero que me refiero sobrecillos en cuanto a los paquetitos, tío A los que vienen los pendientes Sí, sí, sí No, pero yo te estaba diciendo en plan de... Que no te pagas gastos de envío, ¿no? Eh, no Puedes hacer el más fácil Recargo Quien coño se ha cogido la lografica, me cago en tu padre ¿Por qué? Porque estaba cambiándola, coño No te salen... no te salen camuflajes ¿Dónde está? Que me ha... Para pillarme otra vez los... para tener pasta Me he dejado sentir la... Oye, 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 oye Que he pensado, tío Ya empezamos con los escorpiones estos, por culé ¿Se puede con el hito de tus cuchillos al teleport? No sé No lo sé Yo creo que... yo imagino que sí Pero yo todavía no lo he probado A ver, vamos Pruébalo Buscadores, chavales, buscadores Sí, se puede Qué guapo Me matan Bueno, pero tienes un bicho muy guay Déjame que lo reviva yo Claro, sí, tío Tengo domesticado al... Acércate a mí, acércate a mí Acércate a mí, vétete el veneno Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Necesito ayuda No, no, no ¡Aaah! ¡Aaah! Cubrime, cubrime, cubrime No, pero... ¡Con la puta! Si no lo tengo mejor animada Yo revivo yo, da igual, tú Te voy a morir Sí, 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 mejor, mejor El veneno, tío, me estaba soñando vivo, tío Bueno, me está soñando vivo Me tengo domesticado El taladro está dañado, güey Ya, armadura ahí Cúbrame, sigue apagando el taladro La armadura... Fricocani Cúbrame mientras recaro el explosivo Voy La armadura desplegada ¿Qué coño? ¡Hijo de puta! Anda que me cubrí, ¿sabes? Mira el teleporte, chaval Aparece aquí el ninja... El ninja mágico este Está guapísimo, tío Me voy a matar Hombre, a ver, es normal No es un rinoceronte Tampoco Mira, el mío está cagando, tío Vígalo, vígalo, vígalo Fuck yeah Ataca Ataca, biches Mira, vienen, vienen, vienen Vienen vistos de estos que explotan Mira como pillan respaldo a los bichos fácilmente Que buena, chavales Tranquilo que yo también te he ayudado, ¿eh? ¿Cómo? No te lo creas mucho No lo he visto Vaya de taladro Tío que guapo, tío Lo único guapo que no me parece es lo de los bichos Sí, tío Tío, ya tengo otra llave de taquilla Déjamela a mí, tío Para que no muere la excursión, hijo de puta, tío Sí Sí, ¿qué hay que hacer con la llave de taquilla? Pues abrir la taquilla que está donde hemos abierto antes la colmena, tío Muy bien, pues no te jodes porque ya he abierto yo Ya la tengo yo para mí Ahora si eso te doy el arma Vale Pues me voy contigo ahora si eso, ¿vale? ¿Ahora ya me tienes? Sí, tío, si salen siempre muchas Vale, aquí ya tengo el punto rojo guay A ver Uh, la chainsa Mira, recoger información para mí A ver Creo que eso ya la tengo Ahora, vols callarte que estoy haciendo una cosa Vols callarte, eh Vols callarte Jorge, la he pillado yo, sin querer Hay un pequeño perro A ver Interrupciones, interrupciones de... Fucking vieja de los huevos, tío Que me deja la puerta abierta, tío Es que hay un huevo de taquillas, tío Vale, disculpas por la interrupción Es que la he abierto, la he cogido sin querer Bueno, tío, para la próxima Irse para abajo, mamones ¿Para abajo dónde? Espera ¿Dónde es para abajo? Abajo es abajo Cuidado ¿Dónde? 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 ¿Qué? No, aquí no he llegado No, aquí no he llegado ORIGENES Ya voy por la información Nueve de trece Pero no te dan la misma información todo el rato, ¿no? O sea... No, 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 no Encuentras unas diferentes Aunque ya tengas la misma, te dan otra Siiii Mira, mira, un sopla ¡Coño, Rino! Rino, Rino, para mí, mío, 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 me quedo allí con él Es guapo el dinero Y si venís al taladro, pues... Taladro, chavales, reparadlo No, en verdad, sí ¿Pero dónde está el taladro? Ah, vale Púreme Acabo de ver a un pavo invisible De estos que se teletransportan, mientras estoy dando vueltas Y me está dando Y no me hace gracia, y me cago en todo lo cagable Es que no me da para tanto, chavales Y me tiran, me tiran Pues coge la armadura Que le ha tirado el frigocani por aquí al lado Si, tú te piensas que... Si, entre que estaba reparando el taladro y estoy huyendo Es que me da tiempo No, no, digo, da la vuelta, ¿sabes? Si, estos bichos corren más que yo ¿Sabes? ¿Pero por qué? ¿Por qué me parece que el Sentinel le dispara tan lento? ¿Por qué? Porque cuando le dispara los Indy Otro Rhino, tú Me pongo yo, me pongo yo, no os rayéis Si viene Bueno, y al final he caído Pues tantas mierdas de explosiones Tío, que me han venido de repente Normal Me cago en D1 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 Te tengo aquí ya al control No, no te he reído, espérate Tranquila, tranquila Vamos a armaduras Es mucho más rápido Me pillo un poco mal No, no, tranquilo Voy a caer, voy a caer Me voy del charco de alto A lo mejor a yo también la armadura Yo me estoy tirando mazo Para no morir, ¿vale? Ah, tío, me caigo, tío Vale, me he desangrado No, tío A mí a lo mejor se puede revivirme Porque estoy encima de... Me está cubriendo una torre también No, tío, no es cuestión de revivir Es cuestión de que lo he cubriendo Tío, tío, ¿pero qué dices? Tío, ¿pero qué dices? Vienen poquitos, ¿no? Pero ¿qué dices? Madre mía Vamos, tío Yo lo veo que podéis, ¿eh? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Igual no se revienta el taladro, ¿sabes? ¡Dios! Madre mía Madre mía, chaval Por favor No es justo, no es justo, yo tengo solo 23 bajas pero me he caído, o sea, no es justo. Qué malo es el Javito. Sí, los altibajos. Pobre Javi, los altibajos que ha tenido el pobrecillo, tío. Hijo de puta de todos. Venga, otra partida, coño, a ver si ahora no se me cae. Hola, chavales, yo me despido, os doy un kiss en la frente, espero que os haya gustado mi primer round to final del puto mapa nuevo, así que nada, un besito y hasta la próxima, bitches. Hasta luego.